No me arruinza decir que vengo de abajo Que le he batallado pa' llegar a donde estoy Al contrario me llena de mucho orgullo A base de esfuerzo soy siempre corazón Mi santísima muerte me protege Junto a mi padrino me acompaña a donde estoy No me juzguen mucho porque soy queriente Soy buena gente, nunca me juzgo a donde estoy Ha habido tiempos malos pero nunca me he rasgado Ale y se llevo a mi padre pero sé que de volver Por lo pronto seguiremos calentando el mercado Uno ha caído y la tiendita hay que atender Que conocen como él y Bansillo ya que estamos a la orden Con familia y por ello estoy en la vida Cosas y mi madre los llevo en mi corazón No olvido de lo más valioso de mi vida Esos son mis hijos y ellos son mi adoración Seguido me divierto en carreras me entretengo Muchas caros, caballones, caballones de verdad son mi pasión Seguido la posamos y no lo hacíamos con miedo Siempre estoy seguro, un trudo de mi corazón Ha habido tiempos malos pero nunca me he rasgado La ley se llevo a mi padre pero sé que de volver Por lo pronto seguiremos trabajando, la tiendita no tiene que atender Te conocen como el avanzino ya que estamos a la orden Gracias por ver el video